Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos en la clase imperial y vamos a jugar el mazo de OTK, el mazo de imperial que se basa en básicamente matar con nuestros asaltos, se basa en ganar la partida así y tenemos a lleno, guerreros violentos, tenemos uno más serio y poder de asalto cada vez que otro combatiente aliado es destruido, preludio destruye un combatiente evolucionado al azar aliado o enemigo. Luego tenemos a Albert, asalto, preludio, tiene más 2 más 0 si hay otros combatientes aliados en juego, destruye otro combatiente aliado, aumento 9 y destruye los demás combatientes aliados y enemigos en vez de otro combatiente aliado, este combatiente puede atacar 2 veces por turno, pues básicamente este mazo se basa en ganar al 8, nosotros al 8 teniendo Octo cargado, imaginaos que no hace falta que esto esté en 8 y sea nuestro turno 8, pues jugamos a Octo y lo que hace es restar 5 de las cartas de imperial de nuestra mano, todos los llenos y todos los Albert, pues costarían 0, entonces nosotros jugamos el Octo, ya si pegamos evolución, así que ya veremos si nos compensa pegar o no, o pegar luego, jugamos el Octo, jugamos todos los llenos primero que tengamos, y luego vamos jugando Albert y nos vamos cargando cosas, cuando nos vamos cargando esas cosas con los Albert, pues los llenos van ganando ataques interesantes los llenos, jugarlos lo primero, para que vayan ganando el mayor ataque posible, incluso podríamos jugar más bichitos, por ejemplo, imaginaros que tenéis un Gelt, pues juegas los llenos, juegas al Gelt, juegas al Albert, te comes al Gelt, luego juega otro Albert, te come al otro Albert, los llenos van ganando ataques, o si tiene algo en la mesa, ataques con él, te lo comes, o si tiene algo evolucionado, lleno entra y lo destruye, hay que jugar con eso, ¿vale? Nosotros vamos a jugar a robarnos todos nuestros asaltos, e intentar ganar con Octo, lo bueno es que también con Albert al 9, pues podemos limpiar la mesa, y si no hemos conseguido ganar con Octo, pues tenemos otra oportunidad, ¿no? Podemos llegar incluso a hacerlo de nuevo, y lo demás del mazo es Ramiel, que nos ayuda a rampear, para tirar antes, Ángel para aguantar un poquito, esto para robar nuestras piezas importantes, quitándonos las que no son tan importantes, Héctor nos robaría también soldaditos, nos puede robar los llenos perfectamente, esto pues para como removal, sobre todo es muy barato, hacemos daño igual al coste, creo que es, no, al valor de ataque más alto entre los combatientes, combatientes de tus manos, si tenemos un Albert, estos tres, creo que es el más caro, ¿no? Ano y Emilia, pues haría cuatro, ¿vale? Si pagamos cinco en los accionarios, con nuestro removal, esto para aguantar un poquito, aventura errante, pues por primera turno presionar un poco, y esto también para robar soldados, no, para robar comandantes, para robar comandantes, ¿qué comandantes tenemos? Pues tenemos Emilia, y tenemos Albert, con Emilia, pues robamos soldados, básicamente es conseguir llegar al 8, tirar al Octo, y hacer el OTK, ¿vale? Eso es el resumen del mazo, vamos a intentar hacerlo en alguna partida, problema, pues que se nos suba mucho la vida del rival, que haya muchas guardias, o que simplemente sean más agresivos que nosotros, y nos faltan la cara, ¿no? Pero si todo va bien, y no nos ponen una mesa llena de guardias, o simplemente no llegamos a tener números suficientes de asaltos, pues está bien el mazo, así que nada, vamos a darle cañita. Un pequeño apunte, podéis jugar la versión normal de Evoluciona, de Imperial, y también podéis hacer el combo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, esta versión tiene menos soldados, y menos comandantes, para robártelo es más fácil, pero realmente se puede. Le damos aventurero, esto para robar me gusta, y esto también, vale, me gusta todo, y... Forrestal, bueno, Forrestal puede ser problemático, sobre todo, yo creo que si es Loxas, podría haber ganado la mesa bastante bien. Vale, aquí jugamos aventurero, luego seguramente Galt, dejamos un 4-4. Y luego, pues ya hacemos lección, victoria, si tenemos algún comandante, o alguna cosa así. Vale. Pues ya está, ya tenemos todos los turnos. Turno 2, turno 3, turno 4, evolución, rampeamos, y robamos. Ahora vamos primero. Pues eso, Octo. Aquí lo que he dicho, el Galt. Y realmente el mazo lleva muchas cartas neutrales, para eso, para que las cartas que queremos robar, no, sean más fáciles de robar. Es por eso, realmente, por eso se lleva bastante útil. Vale, vamos a jugar primero esto. Vale, esto también. Bastante útil. Y bueno, vamos a ir bajando la vida poquito a poco, que no está mal. Puede ser un mazo de atajos, puede ser el Loxa también, eh. Pero, puede ser atajos. Vale, pues, le vamos a pegar bastante daño. Pasan como son. Eh, no le mato, ¿no? Porque esto serían 4. Albert le pegó 7. Uff, Albert estaría bien, eh. Albert estaría bien, tío. A ver, esto siempre va a suceder. Pero es que estos son 7, tampoco es tanto. Es que no tengo otro Albert. ¿Cuál es mi alternativa? ¿Jugar doble ángel? Por hacer algo. Tampoco que sí. Sacarle algo malo, ¿no? Es que este bicho es muy bueno. También podemos intentar ganar con Albert al 9. Que es una opción. Son dos turnos más. No es ninguna locura. No es ninguna locura, eh. Y tirar esto ahora. Es que Albert solo pega a 10. Acepto. Como no tenemos octo en la mano. Vamos a ver si está bien. Vamos a ver si está bien buena. Y hacemos un área detrás con victoria. Aquí me pueden limpiar. Levan. Mayor de Millo. Tira esto. Tenéis que necesitar robar al comandante. ¿Y mi robot es Albert? No. Es mejor Emilia. Pero no me parece que me puede llegar a matar con... Octo un poquito tarde. Voy a llegar a hacer mucho daño con el Oxus. A ver, 16 no sé si me puede llegar a hacer. Pero si tiene el Oxus. Si... Cazador o algo así. Puede hacer una barbaridad de turno. Si no se cura, eso sí que le mato. Porque con Albert son 10. Si no se cura, le mato. Se tendría que curar. O matarme. Si me mata, pues me mata. Si no se cura, no se cura. Aquí supongo que bajará algún coste 1. Un Walbert o algo así. Otro es los Oxus. Pues eso son muchos pepe. Un puesto letal, señores. Esto es letal con Albert. Onde, en verdad, claro. Recuerda 6 pepe. No, 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 no. Pues ya está, vale. Os voy a enseñar el Oxus de Calder. Tenemos la Evo así que pegamos bien. Esto sigue estando aquí. A 10 de vida, pues tenemos el Oxus de Calder. Y ganamos. No hemos ganado el Oxus de Calder. Porque no. Podríamos haberlo hecho incluso, ¿no? Pero era mucho más conf... Esto era mucho más sencillo de estirar una carta. Y para que veáis que también puede ganar así el mazo alguna partida. Mira, vamos a echar otra. Quizás me quedó esto. A ver. Quizás me debería quedar el lleno para tener más... Más... Más soldado ya en la mano, ¿no? Pensando. No tengo turno 2, pero bueno. Vale, voy a traer aquí varias cositas. No tengo turno 2, no hago nada. Turno 3 haré Mayordomo. Turno 4 Ramiel. Bueno, pues robamos. Vale. Ya traemos muchas cosas. Nos falta el... El maravilloso soldadito. Me sirve. Me sirve. A ver, tenemos ya 3 piezas con asalto. Si conseguimos robar a Octo y tal, pues... Eso es malo. Vale. No voy a robar con ese, porque se me va a exiliar. Pero bueno. Realmente lo que necesito soldados robar ahora son soldados. Vale. Si en turno pues tiramos Mayordomo. Y... Vamos viendo. Creo que esta partida... Nos la va a ganar el combo al 8. No sé por qué, pero... Ya sabéis que yo... Para los Mirror soy malísimo. Soy horrible jugando en Mirror. No sé por qué. Pero siempre me da un paliza en los Mirror. Me da miedo ya jugar en Mirror porque... Me veo perdiendo. Y... Y... Guau. Esto duele, eh. Quizá lo usaré un Geno incluso, tío. Vale. Eso lo coloreo. Me va a robar. Albert... Vamos a jugar esto aquí. Señores, esto no pinta bien, eh. No lo quería decir. Pero esto no pinta bien. No, bien, a mí no tengo Octo. Tengo... Tengo mucho... Tengo ya para ganar realmente. Tengo cuatro... Cuatro fuentes de daño. Bueno, él no es Zoteka. Él es el normal. Después de que no me gane. Después de que no... No reviente. ¡Vamos! Vale. Si me robara Octo, ahora sería muy bueno. No. No, pues nada. No, no, aprovechamos el coche. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Y... No sé cómo le voy a intentar ganar. con alberinto alber o algo así lleno alber o primero alber y luego no se puede hacer eso, voy a beber una buena leche ahora, parece que no le mato serían 5-7 vale, matar 7-4, el otro no lo pueden matar en principio pues octo no nos sirve, si tuviésemos auto cargado pues ya ganaríamos, vale? si hubiera dado el caso, pues tenemos que cargar a octo estaba en turno 7 lo que pasa, lo tengo que cargar al 9 es muy complicado solo simplemente esto y tradearlo si no puedo hacer alber, pues ya luego intentamos ser octo de alguna forma, me va a ganar el alber, verdad? y ni siquiera el OTK, pero da igual me va a ganar el asalto justamente y ni siquiera el OTK, que ni siquiera el OTK, vais a verlo, seguro que me gana ya es mucho más fácil pues ya está, le falta uno 7 y evolucionas, pues letal lo que os he dicho, que el de evolucionas también te puede matar del OTK esta partida esta partida ha sido la típica que no ha matado al 8 no hemos tenido respuesta y aunque hubiésemos tenido respuestas, como somos segundos a ver, con ramiel podríamos haber conseguido rampar rápido, no? como somos segundos, pues no nos ha dado tiempo bueno esto es por lo que mucha gente dice, bueno, para que juega el de OTK si para jugar el normal y hacerlo igual, no? bueno, vamos a echar la partida vale, nos vamos a quedar a Geld nos podemos quedar todos, porque es mucho robo pero quizás es muy greedy me quedo solo a Geld bueno va a tener un poco de curva, no? esos bichos están bien, pero vale, pues aquí tenemos ramiel luego el ángel bueno, ramiel, luego Geld más bien luego el ángel o lo que sea estos vínculo 10, no? tenemos ya albert albert está bien somos primero, eso es bueno aquí le vamos a pegar cara para que salga un turno más tarde pues yo supongo que tengo que si se lo mato se ha muerto al don entonces mejor que tal vez él siempre aparte que ganamos 2 puntos de daño y otra vez otro tío que tiene esto en Gael son la leche, tío los buenos son que buenísimos son, vamos a robar primero vamos vale, ahora hacemos Emilia, Evo si me sale Gael y Octo, pues perfecto si no pues doble Octo, pues bueno no me quejo tampoco lo suyo sería el robo perfecto sería bueno, algún lleno tampoco se llama bueno, que sea lo que sea un Gael que me vendría muy bien y Octo la verdad es que Octo sería lo ideal que entrarse ya vale, me conformo con eso ehmmmmmmmmmmmmm aun así lo hago, no? ahhh, vale, vale si no tu no tengas la milia quizás lo suyo se ve milia al 7 porque me cuesta evolución y hacer un turno un poquito más malo en plan doble ángel o aventurero o algo lleno no lo que usan y supongo que tarea y hasta no doble ángel no está mal, bueno puedo hacerlo incluso con evo claro, puedo hacerlo con evo porque emilia tiene evo gratis formación, esto aquí por ejemplo solo tengo dos, no tengo daño suficiente, emilia nos puede dar dos llenos si nos da emilia es buenísimo y si no podemos ganar con octo porque no podemos ganar con octo pues no pasa nada si me entra en el que el tampoco está mal que no muera luthard es bueno eso si es malo, ves esto eso si es malo porque aquí emilia es una mierda vale, ya es buena que es mejor que tu pega de 6 pues bueno, vamos a drogar ahora esperemos que no nos pueda matar ojo si le cuido un minuto pues ya está bueno ya está, está uno cargado y el otro parciente, así puede ser un octo y medio limpiar básicamente Pero matarle no le mato. Bueno, depende. Robo dos cartas. Ah, no, me mata directamente. Pues bueno. Bueno, pues nada. Habéis visto lo que os he dicho, ¿no? El mazo está muy bien hacer los TK al 8, si lo tienes y si no te matan antes. Bueno, de esta forma lo hemos podido ver. Pero... Vamos a echar una más, ¿vale? Es que no hemos podido hacer los TK realmente en ninguna partida. Vamos a echar la última. Si no podemos hacerlo, pues nada. No es tan difícil hacerlo, ¿eh? Pero claro, si te partes la cara un turno antes de que lo hagas, pues te mueres, ¿no? Vamos a intentarlo, venga, una vez más. Vale, ¿cuánto es dracónico? El dracónico, además, es un mazo fuerte, muy popular. Debería ganarnos antes, a ver si podemos hacer el combo ahí. Vale, esto está bien. Vale, ahora me hace daño, no tengo comandante. Vale, ahora sí. Vale, lo tengo en turno 2. Eso es malo, porque básicamente que sea lento en la ayuda. Se mete en turno 2 perfecto. Bueno, vamos a pongo él. Luego vamos viendo. Tengo Emilia. Vale, ahora tengo lección magistral. Luego Emilia. No sé qué pasa cuando hay. Se me lo guarda. Creo que no es el ramp, ¿no? Creo que no es el phase, ¿no? No sé qué es. Es que no he hecho nada. No he hecho nada. Sí, pues se nos ofrece. No, 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 no. Vale. Pues si sacamos de aquí Octo está bastante bien. Vamos a ver. Si sacamos de aquí Octo... Prácticamente no sé si hemos ganado, pero... Pues sí. Vamos a hacer esto... Y esto porque es un 5-5. Me quemo una carta, pero me da igual. He ganado entre comillas, ¿vale? Tengo que matarlo. Más que aquí tengo que matarle, tengo que aguantarle. Pasa que... Mmm... Cuando evolucionan más, es bastante fácil. Pasa que aquí no tengo nada que evolucione gratis, ¿no? Sí, tengo Emilia que evoluciona gratis. Pues sí que tengo Emilia que evoluciona gratis. Siguiente turno. Quizás es lo suyo tirar esto. Y esto aquí, ya está. Bueno, tengo que hacer una evolución. Tengo que hacer una evolución. Vamos a hacerla. Pues si no, no puedo... Porque... Realmente lo hago porque como voy a tirar a Emilia. Y Emilia evoluciona gratis. No tiene sentido ganar. Me la podía guardar. Para hacer más daño, pero... Yo creo que esto está mejor. Le pongo un bicho más amenazante. Vale. No puedo nada, Emilia. Evolucionamos. Mayordomo. Y si no nos mata a 20 vidas, pues yo creo que le matamos, ¿no? Porque esto ya está cargado. Tenemos un... Deberíamos poder matarle. El problema sería... Que rompa el amuleto y saque fuerte. Creo que ahí entonces tengo un poco de problema. Pero si no rompe el amuleto, gana. Más que nada porque... Muere Octo, etc. Y aun así creo que también gano, ¿no? Porque tengo... Ni tengo cosita. Bueno, gracias por dejarme que enseñe... A mis seguidores... El combo de OTK. No te rindas, por favor. Déjame hacerlo. Déjame hacerlo, ¿vale? No te rindas. O sea okay. ¡P Stevens! Da igual que no vuelva sin auto, o me... Tanto da igual que no vuelva sin auto, ¿eh? Hay relevan-te. Paso asíen... Tan simple como el juego de Álvar... y ya está, hay otro más es el combo tk, para que lo veáis pues este es el mazo tk, yo os digo que va con muchas partidas que no tengáis soldado suficiente para hacer el combo, os partáis la cara antes etcétera, pero si se cumplen todas las condiciones podéis matar al 8 perfectamente, jugar al 8, juegas todo y la matas, que es complicado en alguna partida así, que sale en una buena proporción, bueno eso ya habría que jugar muchas partidas y ver si realmente es rentable y si se gana bastante, pero está ahí, es un combo tk, es bastante sencillo realmente, no es muy complicado y puede hacer muchísimo muchísimo daño, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado ya sabéis que podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros, nos vemos, adiós